Porque señores, el cambio de sede de los servicios consulares de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo ha generado impacto en los comercios que operan de manera informal en sus predios. Augusto Cabral está en directo y nos tiene detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Así es. Sin embargo, oficinas legales que han operado por años en estos alrededores aseguran que esta mudanza no afectará a sus labores. Pero como se observa en la acera del lado este de la Máximo Gómez frente al consulado, puede notarse que los servicios ambulatorios como fotocopias, fotografías, llenado de formularios, guarda de documentos y celulares ya no están operando. Yo entiendo que no nos va a afectar quizá en el impacto que se pueda pensar porque nuestros clientes vienen por el conocimiento que tenemos, las referencias de nuestro trabajo y realmente por eso vamos a seguir aquí. Nosotros tenemos ya 10 años laburando en este mismo lugar, ya nuestros clientes vienen por buenas referencias de trabajo que nosotros hacemos, tenemos también por la publicidad, la televisión, la radio, son diferentes maneras que ya no hemos dado a conocer. La embajada de Estados Unidos junto a su sección consular operará ahora en la avenida República de Colombia número 57 en el sector de Arroyo Hondo a partir del próximo lunes 16. Esto es todo lo que tengo por el momento, ahora retorno con ustedes al centro de noticias. Bueno, muchísimas gracias por tu reporte y muy buenas tardes. Gracias.